Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Ciudadanos, vicepresidentes, colegas, diputados, pueblo de Venezuela, hace algunos días pudimos aquí también hacer reconocimiento a los parlamentarios europeos y en distintas oportunidades en esta lucha que hemos manifestado en tanto tiempo en Venezuela por todos los desmanes que se han cometido bajo la usurpación de Nicolás Maduro, nos hace hoy ratificar ese compromiso de solidaridad que tenemos con el Parlamento Europeo. Lo ocurrido el domingo es sistemático por parte, repito, de quien usurpa las funciones como Presidente de la República. sin embargo, escuchaba las intervenciones de los compañeros del Parlamento Europeo y fijaban su posición con relación a lo que ellos saben y el mundo entero completo sabe lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que ocurre en materia humanitaria, lo que ocurre en materia económica, lo que ocurre en materia de salud, de educación, de infraestructura, lo que está ocurriendo, por desgracia, en Venezuela desde hace ya mucho tiempo. y decía uno de los parlamentarios que Venezuela ha llorado lágrimas de sangre y que ellos colaborarán en elecciones libres y agregó además que pese a este infortunio del día domingo cuando un usurpador que ya no tiene a nadie, sino un grupo minoritario de gente que quiere hacer del poder la posibilidad de sancionar a todo un pueblo y al mundo entero que pide libertad para Venezuela hizo la estupidez, la ridiculez que hizo el domingo con estos colegas diputados que lo único que vinieron fue a recibir el llamamiento de esta soberana Asamblea Nacional, de nuestro Presidente, de la Junta Directiva, de los parlamentarios y por supuesto de nuestro Presidente Interino, Juan Guaidó. Sin embargo, fueron los mismos hermanos de Colombia de esa Colombia que se une a Venezuela en todo momento porque tenemos prácticamente la misma cultura, los mismos llanos. Bien soñaba Simón Bolívar con la Gran Colombia esa Colombia que hoy está atenta con nosotros para ayudarnos el próximo sábado el día 23 de febrero para poder pasar los alimentos y los medicamentos para esta situación de emergencia que estamos viviendo los venezolanos inmediatamente se comunicaron con los parlamentarios y le hicieron una invitación que aceptaron y van a estar con nosotros igual porque el día 23 de febrero vamos a poder lograr, como lo ha dicho el Presidente Encargado, Juan Guaidó, sí o sí traer todos estos implementos que van a paliar parte de la situación de emergencia que tenemos los ciudadanos venezolanos. Es bueno recordar, por ejemplo, que muchos de estos parlamentarios como el parlamentario Gonzalo Pong fueron impulsores para que esta Asamblea Nacional pudiera recibir el reconocimiento Sarajot como lo recibieron también honorables venezolanos como Leopoldo López, Antonio Ledesma, entre otros por la lucha que se viene librando a favor de la libertad y de los presos políticos venezolanos. Hoy queremos ratificar con este acuerdo que nuestro colega Presidente de la Comisión de Política Exterior Francisco Sucre ha manifestado en esta plenaria nuestro respaldo absoluto a los compañeros parlamentarios de Europa. Y es cierto, falta poco, muy poco para que no solamente los diputados del Parlamento Europeo sino los representantes del Grupo de Lima y todos los países que al unísono han gritado libertad y democracia para Venezuela nos acompañen en las calles, nos acompañen en esta plenaria recibiendo a un presidente democrático, a un presidente que realmente conduzca los destinos de Venezuela hacia Puerto Seguro, que se utilicen los recursos para darle mejor calidad de vida a los venezolanos que fue precisamente lo que vienen a revisar y constatar permanentemente parlamentarios de diferentes partes del mundo y como lo hicieron hoy los compañeros diputados del Parlamento Europeo. Por cierto, es bueno recordar que estos mismos parlamentarios como muchos parlamentarios del mundo, como presidentes, expresidentes del mundo, han recibido comisiones de la Asamblea Nacional, de los partidos políticos, de las diferentes organizaciones políticas, de dirigentes políticos que han llevado la voz cantante para solicitar el apoyo que hoy en gran medida recibe nuestro presidente interino y recibe más aún la población venezolana. Hombres y mujeres de la talla de Lilian Tintori, del propio Leopoldo López, que cumple o cumplió cinco años detenido y era una de las visitas que querían hacer precisamente los diputados del Parlamento Europeo. O como lo pudo haber hecho también en el momento que tenía la oportunidad de salir fuera de las fronteras de Venezuela, María Corina Machado, o la labor que está haciendo en todo el mundo, pero se reconoce la labor del diputado Julio Borges en sectores importantes y de allí la designación que se le dio como representante ante el Grupo de Lima. O las funciones y el trabajo tesonero, permanente, dedicado, que está haciendo el alcalde metropolitano legítimo Antonio Ledesma en la Comunidad Europea cuando ha visitado los diferentes países y los diferentes parlamentos también para solicitar el apoyo como se hizo recientemente en Italia en una visita del presidente de la Comisión de Política Exterior Francisco Sucre, algunos otros dirigentes y el propio Antonio Ledesma para lograr los frutos importantes que se trajeron para el pueblo de Venezuela para que pudiésemos seguir sumando voluntades para lograr esa libertad anhelada y ese país del cual nosotros tanto hemos soñado y que como lo dijo el diputado, repito, le ha costado lágrimas de sangre a nuestro pueblo de Venezuela. Por tal motivo, en nombre de la fracción 16 de julio, por supuesto, vamos a votar favorablemente a este acuerdo. En repudio a un señor que usurpa las funciones de presidente de la República con una pequeña fuerza que expulsó este domingo a la delegación de eurodiputados y más bien reconocer la valentía de estos parlamentarios de acompañarnos este próximo sábado en la frontera junto a todos los diputados y a la mayoría de los venezolanos que nos vamos a acercar para ir a recibir este primer apoyo humanitario para esta emergencia, para esta catástrofe, para esta desgracia que está viviendo el pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV Música Música